La Sierra fue de Durango El coronel traía la sangre, su madre le dio la vida De niño lo crió su abuela, en el rancho allá vivía Pa' tener buenos estudios, sus padres lo pedirían Batallando lo cruzaron, y a los ángeles llegó Y ahí nos fuimos para finis, ahí la cosa ya cambió Estudiando y trabajando, así es como lo logró Ya pasaron varios años, mi hermano siempre está al cien Mi esposa lo que más quiero, y a mis hijos cuidaré Cada año visito el rancho, hoy mi familia me ven Mis gustos super del once, en el cinto siempre brillan Fanático de caballos, del rancho nunca se olvida Andar en carros y motos, por la sierra ya nos miran Año del dos mil veintiuno, por poco pierdo la vida Si estoy vivo de milagro, la historia les contaría Soy lino el de langostura, el de colota pa' arriba